Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi, CR Liquors. Capitán Marco, Capitana Johanna, estoy listo para guardar la nave. Capitán Marco, Capitana Johanna, estoy listo para guardar la nave. Bienvenidos a otro episodio de La Nave Podcast. Señores, felices, hoy nuestro gran invitado y gran pana, J. Kiel, carajo, fuerte aplauso. Hoy se estrena también como Capitana de La Nave, Johanna Vargas, con nosotros. ¡Bravo! ¡Eplausos! ¡No obligó a aplaudir, no obligó! Mira, J., esto es muy fácil. Mira, la temática de la nave. El mundo se acabó porque la cagamos. Y los únicos sobrevivientes somos los que vamos en la nave, más los tripulantes que nos están viendo. ¡Qué chévere! Bueno, vamos a estar cuatro años en órbita. Bueno, te digo, ve chévere y ve para allá. ¿Y yo? ¡Estás hermosa! Yo lo ve y que qué chévere y ve para allá. ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿La loca sola? No, mentira. Vamos a estar cuatro años en órbita. Y vamos a regresar a repoblar la tierra. Y el líder que nosotros escogimos para que tome todas las decisiones de cómo se va a hacer la vaina ahora, eres tú. Se jodió el mundo. Entonces, lo primero, te vamos a hacer una cantidad de preguntas porque queremos saber nuestro líder. ¿Cómo va a asumir esta posición? Primero tenemos que reproducirlo. No, 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 pero ya va. Me gusta esto. Pero ya, pero ¿eso quiere decir que él quiere sexo de una? No, no, ya va, ya va. Ya, Jay, ya va. Es que es un programa serio. Pero Jay, todo el mundo se... Y ahí para eso se venía con el guapo afuera. Todo el mundo. Porque viene agresivo. No, hubiese entrado con el guapo afuera. Pero ya. Todo el mundo se murió. ¿Qué me le dieron a Jay aquí? No, no, no. ¿Qué miel le dieron? No, no, ya va, ya va. Ya va. Cálmate, eso no es así. Eso no es así. Vamos con leyes. Vamos con leyes. Tenemos leyes. Hay que estructurar la situación. Pero yo era el capitán o no era el capitán. Sí, pero ya. Ah, pero ya va, ya va. Oye, pero me da nervio. Sí, no, yo también puse nervios. Mira, como capitán, como líder, yo me pregunto... Es tu primera pregunta. Es tu primera pregunta. Yo espero... Es la primera pregunta en el podcast que se está integrando. Yo espero que hice una pregunta, bueno, que se haya preparado, ¿no? Llena un léxico maravilloso. Suéltala, Jay. Ok, Jay, en tu mandato, ¿cuál sería el tamaño obligatorio que debería tener un machete el hombre? ¿Sabes qué es un machete? Ya va, ya va, ya va. Pero la primera puta pregunta. Un artista internacional y tú vas a preguntar de qué tamaño deberían tener el machete el hombre. Pero ya va, ya va. La pregunta le dices yo, lo hiciste tú. O sea, vamos, ya va. De verdad, dame un espacio y... Está peor que yo. Está peor que yo lo del machete. ¿Cómo que está peor que yo? ¿Pero qué te pasa? O sea, ya primero quiero saber... Quítelo en el vaso. Ok, salud. Bueno, salud. Salud. Ya primero quiero que me digas... Hay muchas mujeres viendo esto. Depende, depende. Yo creo que la mujer necesita un machete de un tamaño bastante bien para cortar la grama, ¿me entiendes? Porque los machetes se usan para cortar grama y esas cosas. Eso. Entonces, si el machete no está molado tampoco, ¿me entiendes? Hay un problema. Hablemos, por ejemplo, de tu machete. O sea, cuando tú vas al jardín de tu casa... Cuando yo voy al jardín de mi casa... ¿Hay buen machete con qué costar el jardín? Hay un machete, mire. Hay que tener cuidado que los machetazos son de gracia. Mira, yo que tengo ese jardín de mi casa... Mira, te quería preguntar algo, papi. Se viene disco nuevo, ¿no? Ahorita estamos con el tema Fitur y Maluma. Claro que sí. ¿23 millones lleva esa vaina en un mes, güey? Tengo un mes de 23 millones. Gracias a los fanáticos, a todo el mundo que le ha dado play al video. Y en Spotify también, que va súper bien. Y el disco va excelente también. Mira, pero se está metiendo otro temita por ahí que estamos viendo que es Colorín Colorado. Colorín Colorado. ¿Por qué tú crees que se metió por la ley? Porque todas las parejas que andan dejadas y toda la gente que se anda dejando, entonces tú le dices, Colorín Colorado. Este cuento se acabó. Básicamente de eso se trata la canción. De que yo digo, este cuento se ha acabado, se cerró el libro, Colorín Colorado. O sea, que esta canción se la dedicaría yo, por ejemplo, a una persona que... O sea, a alguien con quien yo esté, que yo le quiera decir, ay, ya, no, yo como decirle, se acabó. Exacto. Se la lanzo. Sí, se la lanza. Tú la pones en el que ha roto volumen. Gordo, escucha. Mi amor, vamos a comprar algo, pero escucha esta cancioncita. Y lo dejas en el medio de la autopista. Me gusta, me gusta. Mira, papi, y obviamente, yo lo sé, pero quiero decirle a todos los tripulantes que ya el disco está disponible, ¿correcto? Para que los invite ahí a escuchar todo el disco. Sí, el disco está disponible en todas las plataformas digitales, hasta en casa tu abuela. Mientras ella está cocinando, lo tiene puesto, así que ya lo pueden buscar en todos lados. Yo les voy a decir un consejo personal, yo escuché el disco completo, y mi favorita es la canción con Sesh, para que cuando escuchen, vayan primero a la botella, colorín colorado, y bajen a la de Sesh. Y me comentan por ahí, a ver si también les gustó igual que a mí. Aquí abajo está el link, para que ya una vez entren y consuman. Mira, papi, tú sabes que vamos hasta cuatro años en órbita, no podemos sostener relaciones íntimas entre los tripulantes. Es una regla. Es una regla. No. Es una regla. A Perri, que no. No, no, pero ya va. Ahora sí yo digo, pero ya va, el líder no era a ti. O sea, ¿cómo ya tú pones reglas? No entiendo. O sea, como ya a ti no te funciona, o sea, como a ti no te... Me voy de mi programa. Esto me pasa por decirle, vente a hacer el programa conmigo. Mira, papi. Claro, porque qué absurdo y qué. No, bueno, mira, no se puede tener relaciones en esta nave. No se puede. ¿Pero por qué? Entre los tripulantes se puede, pero vas a llevar más huevos que un sartén de pobre durante cuatro años. Pero es que tú no estés incluido. Perdón, disculpa esta discusión. Qué pena, es un artista internacional. Alguien que por favor nos haga entrar en razón. Papi, entonces nosotros tenemos la tecnología de crear un Android. Con ese Android, un Android tú vas a tener la oportunidad de tener tus relaciones íntimas. Porque cuando usted... En la privacidad... No, no, no. No, no, no. En la privacidad de tu cuarto tú vas a crear una mujer. Nosotros tenemos la tecnología que tú crees la mujer. Ok. No, no es un robot. O sea, tú vas a crear la mujer con quien tú quieres estar, con la que tú quieres tener sexo. ¿Te gustan las palabras sexo? Exacto. Sí, sí, sí. Ok, con la que tú quieres tener sexo, con la que tú vas a estar durante todos estos años. Entonces, obviamente, tienes la oportunidad de crearla con el culo que tú quieras, con las tetas que tú quieras, con la cara que tú quieras que ella tenga. Entonces, nosotros te vamos a dar la oportunidad de que... Imagínate el culo que tú quisieras tener. No, que tú quieras... O sea, que tú quieras... Sí, yo me imaginé ya con culo. Yo con un culo gigante. No, 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 no. Ese culo famoso, de una famosa que dice... Arriba ese culo yo... Ok. Bien, bien, es un muy culo. Es un muy culo. Es uno de los favoritos siempre en la nave. Siempre. Hemos hablado de... Es que es un culo que se mantiene durante décadas. ¿Durante las décadas? Yo no sé cómo lo hace. Entiendes. Ok, culo de Jennifer Lopez. Listo. Tenemos aquí el culo de Jennifer Lopez. Nos vamos para la parte de arriba. La parte de arriba... Los senos. Unos senos provocativos. Los senos que tú dices... Con todo respeto. Unos senos normales. No sé, a mí no me gusta que sean muy bien grandes. Me tienen que ser como que normalitos. ¿Me entiendes? No, o sea, digo que no... Así mames. Lo único malo de ella es que le tienes que tirrar el huevo para atrás. Viene con sorpresa. Pero te lo juro... Es la Barbie sorpresa. Pero él no sabe... Anda. Anda. Anda con unos sentidos. Lo único malo es que, bueno, hay cositas... No, no sé. No, porque me gustaría que tenga la confianza y yo acá para decirle la verdad. Pero te lo juro que me gustaría ser un tirro increíble. Papi, debería tener los senos aquí en Pati. Lo estamos construyendo. Es más, está apareciendo en estos momentos en la pantalla. Ya está el culo de Jennifer Lopez. Los senos pueden ser de Dua Lipa. Así normalitas. Yo creo que ni tiene seno casi. No, duela. ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? Planita. Pueden ser planitas. No sé. Es que tú eres un tipo más de... O sea, una mujer estéticamente te llama más la atención el culo. Sí, a mí sí. Las tetas normal no me importan mucho. Y la cara. La cara sí me importa. Está jodida. Entonces tú no llevas... Hasta aquí llegó aquel coqueteo que existía. La cara tiene que ser, ¿me entiendes? Y debería tener. ¿De quién es la cara? La cara de... Una famosa. Tiene que ser famosa. No, claro. Tiene que ser famosa para que el público también en su cabeza arme el Android. La cara, pues ahí sí yo digo Dua Lipa. La cara de Dua Lipa me encanta. Bueno, entonces te gustó Dua Lipa. Ah, pues tú lo que te gustes que has puesto, ponga Dua Lipa, que es la que yo... ¿Qué es eso? Me encanta así, está bueno. Bueno, tremendo Android. Fuerte el aplauso para el Android de Kille. Bien, bien. Bueno, Dua Lipa, que pase. Mira, pero vamos a ponerle un pelo más picante a esto. Jugamos, jugamos. ¿Qué dice el público? El público está muy apagado. Jugemos, 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 jugamos. Pero yo escojo, yo escojo, yo escojo. Vamos a jugar Stop. ¿Tú sabes jugar Stop? No sé ni lo que es. ¿No? Y tú tienes una cara que tampoco sabes. Explícanos. Bueno, vamos a jugar Stop. Miren, Stop, para los que no saben... ¿El público sabe qué es Stop? Sí, yo sé. ¿Tú sí sabes, no? Ok, Stop. Es un juego que... Ni no lo sabemos jugar y tú tienes pinta que tampoco lo sabes explicar. Claro que sí, lo jugas y siempre ganas. Así que ya vamos a ver. Vamos a tener una hoja. En esa hoja vamos a colocar con la inicial de una letra, la inicial de una letra, por ejemplo, la letra P. Y con esa letra P vamos a escribir nombre, apellido, cosa, animal o ciudad, dependiendo de lo que nos diga la hoja, ¿sí? El primero en escribir todo bien, correcto, dice Stop. Y esa persona gana. Con la letra V. Ajá. Ajá, con la letra V. Ya va. No, ajá, si no se trata con la letra V. V, con la V, ¿verdad? Con la V pequeña. Ajá, esa, esa. Ok. Uno, dos y tres. Vita sea. Ajá, y se tiene que entender. Fuck. Yo me quedé en la segunda. Stop, 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 stop. No, 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 no. Qué mal paría. ¿Cómo que stop? De verdad, de verdad, ok, vamos. Me quedé pensando en un apellido. ¿Y este qué? Bueno, te rías mucho, Marco. Bueno, pero lo superé. Yo me quedé en la segunda. Bueno, ok, empecemos. Ajá. Nombre. ¿Qué? Nombre, dilo. ¿Qué tal es nombre? Vivian. Vanessa. Vanessa. Bien, 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 seguimos. Ok, apellido. No tengo. Vázquez. Vargas. Ajá. Cosa. No tengo nada. Vómito. Te estoy viendo que no tiene nada. Cosa. Ya, ya no tiene nada. Lo terminé yo. Cosa, vaso, Ciudad Venecia, Animal Vaca. Gane. Bueno, en fin. Ah, bueno, esto tiene juego. En fin, mira. Rompamos aquí. Dame, por favor. Dame, por favor. La tabla sofisticada que le dimos, con la misma que picamos cebolla y vaina para las ensaladas. En fin. Jay, yo te quería hacer una pregunta. Y esta es muy particular. Claro, si hubieses ganado tú, hubieses un celebrado. Horriblemente. Pompones, bueno, pero ganaste tú y estás nueva. En fin. Disculpa, Jay. Mira. Hay una pregunta que yo, coño, te la voy a hacer a ti porque te tengo más confianza. Cuando nosotros repobblemos, ¿qué consejo en base a la experiencia que ustedes tienen los boricuas, que para nadie es un secreto, no estoy diciendo nada, que porque lo estoy diciendo por un temególatra ni nada, no lo estoy diciendo porque es una realidad, son, brother, los números uno en el mercado musical latino, urbano. Y no sé si toda la vida, pero, coño, ya tienen bastante tiempo, ¿no? Dueños de la vaina. ¿Cuál es ese consejo que tú le puedes dar a las nuevas civilizaciones cuando repobblemos? ¿Qué tú crees que sea el secreto donde ustedes los boricuas sigan dominando el mercado urbano mundial? ¿Que les sirva también a otros mercados latinos que están tratando unirse para lograrlo? Pues, el secreto como tal, yo creo que nadie lo sabe, pero creo que, yo creo que salen muchos artistas como que de Puerto Rico que son como que bien únicos en sus cosas, por ejemplo, Tego Calderón cuando salió era bien diferente, Residente de Calle 13, es como que otra cosa, diferente, Bad Bunny, tú lo escuchas y no se parece a nadie, es otra cosa, es como que todo el mundo tiene como que su identidad, ¿me entiendes? Yo creo que a pesar de eso también las colaboraciones que hacemos entre nosotros, creo que nos ayudamos mucho uno con el otro, así que yo pienso que no es porque, ¿me entiendes? No sé si es por eso que estamos número uno en el mercado o qué, pero yo sé que la isla tiene mucho talento y sí que no somos ricos en petróleo, a lo mejor no somos ricos en nada de eso, pero en música, estamos ricos en música. Y antes de cantar, o sea, antes de que tuvieras este boom, ¿qué estabas haciendo? O tú siempre es el pequeñito, no, yo voy a cantar, o porque uno siempre empieza como que haciendo otra cosa. Claro, porque tú sabes, coño, ¿qué hacías para vivir? Porque en algún momento, bueno, la isla estaba jodida, ¿no? O sea, no había con qué. Yo trabajaba, yo... ¿De qué trabajaba? Yo trabajaba en Golden Corral. Eso suena como masaje confiable. No, 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 es eso. Suena eso, pero es una de las hamburguesas. No, no, es un buffet. Ah, Golden Corral. Golden Corral es un buffet. Las hamburguesas son las otras. Ay, ¿sí trabajaba ahí? Yo trabajaba ahí, sí. ¿De hamburguesas? No, yo trabajaba en la caja. Ah, ¿eres cajero? La descuadraba. ¿Todavía lo están buscando? La acaba descuadrando los días, no eran tiras. Ah, ya entendimos de dónde. Ah, ya entendimos, pues la canción no ha andado tanto, papi, pero yo te pregunto esa vaina. ¿Dónde? Y atajo lo de ella. Cuando fue el fenómeno... Quitemos MySpace. Que fue el primer tema ya después que... Esto se volvió una puta locura. ¿Estabas ahí en la caja del Golden Corral? Este, no, es que yo llegué a una época donde yo dije, si me voy a dedicar a la música 100%, pues voy a dejar todo y me voy a dedicar. Y desbanqué la caja de Golden Corral para que me aguantara unos meses sin trabajar. Y le dije a mi mamá, me voy a quitar de trabajar y me voy a dedicar a la música. Y ella me miró y me dijo, ok. Qué bebé. No me dio problema ni nada, me dijo, lo que te haga feliz. ¿Ya ha sido? ¿Cuánta confianza de la madre? Ok, entró al cuarto. Golden Corral, va la mierda. Entró al cuarto y le rodó una lágrima. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y dejé el trabajo para la mierda. Y ahí empecé a grabar todos los días música. Y ahí pasaron dos cosas prósperas. Tu carrera y se acomodó Golden Corral. Ahí hubo dos prosperidades. Golden Corral con el tema de que el dinero empezó a... El dueño, coño, estamos facturando más. Y tu relación con tu vieja, Fino. ¿Desde siempre te ha apoyado? Sí, la madre mía es Super La Fuego. Y ahorita se tripea. Mi madre es underground. ¿Sí? Sí, mi madre es underground. ¿Se tripea toda la música? Todo perrea, baila, da puño, pata, no sé de todo. Mi mamá le ha dado a los amigos míos. ¿De verdad? Cuando tú le dices le ha dado, nos pone nerviosos porque... No, la verdad es que estamos hablando con los venezolanos. La ha dado, pues, cosas... ¡Ah! ¡Guau! No, porque yo, por ejemplo, mi mamá, que es una tipa bastante traviesa, fácilmente le pudiese dar a los amigos míos, pero... Ok. Pero uno la controla. Quiero hacer aquí una acotación. Cuando Marco dice que mi mamá es traviesa, traviesa es que la mami de Marco es como cheverita. O sea, es como... Es como... como que alegre como diríamos cuca caliente respetando que es mi mamá como aparte de abajo alegre ese fuego no se apaga y tiene tiempo tiene un fogón ahí de vez en cuando como que el volcán le hace erupción pero yo la amo es mi loca mira es mi loca papi yo te quiero preguntar algo ahorita en una en una vaina en los billboards Gary Yankee habló de una vaina dijo yo no creo en talentos que ahora se quejen porque tienen todas las oportunidades tienen no sé cuántas plataformas a nosotros nos tocó muy duro que opinas tú de esa vaina como ha cambiado el negocio cuando brincó a la plataforma porque tú viviste tú has vivido las dos partes si claro yo llevo tiempo este no y ha cambiado muchísimo los chamas los de ahora ahora mismo viene un artista nuevo por ejemplo y se pega y la visquera te da te da la funda para el tiempo mío cuando yo firmé no daban lo mismo que dan ahora tú estás tirándole una punta aquí a alguien no 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 estoy diciendo pero que no queremos que nos sientan el programa y yo tampoco llevo tantos años como Daddy Yankee imagino que los tiempos de él eran hasta más difíciles ¿me entiendes? este yo entré entre medio de cuando estaban empezando las plataformas y cuando no ¿me entiendes? así fue que yo pero honestamente si se hace mucho más dinero ahora con las plataformas sí, yo creo que es mucho más fácil de hacer dinero ahora que antes claro porque antes no había plataformas no había nada solo era la radio y los shows me imagino para ellos y tú matabas papi porque yo me acuerdo que tú matabas papi party yo creo yo me acuerdo que una vez como que estabas en un funeral y estabas dándole ahí y cómo lloramos ese muerto hasta le subimos la mano en unas canciones tuyas yo he cantado hasta en Baby Chowel imagínate Baby Chowel y pasaban el bebé así de lado a lado y yo dije ¿qué carajo es esto? el bebé llegó a la tarima y yo ¿qué hago? si ella lo quisiera le doy una noche entera una noche con el carayte y un teteru si ella quisiera y esto es real te lo juro el bebé pasaba así de mano en mano y hasta que llegó a la tarima y yo con el bebé 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 dejé pasárselo a la madre pero pagaron sí ah bueno ah bueno ah bueno como una champaña con el carajito y fue en tu país para acabar de joder amámoslo mira que por favor es que los venezolanos somos únicos hacemos un baby shower una fiesta de niños y llevamos un grupo adulto el niño desubicado era más para los adultos que para los niños yo tampoco entendí pero yo dije mira ¿qué otros géneros musicales con qué otros géneros musicales pudiese fusionar tú el reggaetón ¿cuáles te gustaría que no has tocado todavía? ¿con qué otros géneros musicales? yo quiero yo quiero cantar con los mexicanos con alguien de la banda de toquen banda ¿del regional mexicano? que son como 43 ellos son siempre como que tú sabes que debe ser difícil para con un show de eso porque tú le pagas ¿cuánto cobramos? 20 mil ¿cuánto bien? 133 ¿cuño? pero ¿cómo la vaina? no pero en todos lados llegan en un motorjón no te das cuenta o sea ahí no hay avión pero la vaina es en China el motorjón es un barco y entonces imagínate que es que entren a la casa para cantar una canción mientras entran los 43 imagínate tú que si hubiesen sido los géneros mexicanos que hubiesen ido al baby shower el niño crece mientras lo pasaban de mano empezaba en baby shower terminaba el niño con los 15 años primera comunión ya terminaba celebraban primera comunión de una vez no pero hace poco White Night hizo una con Los Ángeles Azules que quedó bien cool a mí me gusta mucho el grupo firme ah bueno aquí el grupo firme yo los conocí en los premios muy duro pero grupo firme ya tiro aquí como el negocio el split la vaina yo no sé como ustedes se reparten los porcentajes pero no puedes venir a meter en el negocio este es uno entonces nosotros no que somos 126 en el negocio coño no se puede 126 de su mitad para allá mira bueno yo quiero preguntarte Jay hay ahorita un rumor de hecho en las redes lo estaba leyendo hace poco y quería preguntarte personalmente que te tenemos aquí en el programa que hay de cierto este video que está rodando tú con una famosa modelo española por cierto en una piscina los dos con poca ropa tú sabes qué video te estoy hablando porque pues bueno todos lo hemos visto todos lo conocemos tú sabes cuál es tú también y bueno nos gustaría saber si nos puedes decir aquí en la nave hablar algún poquito de eso ¿quién carado te dijo eso a ti? ¿no es verdad? ¿no es verdad? no, de verdad que tú sabes que mira yo te voy a decir una vaina papi nosotros de verdad no tenemos ningún tubazo porque la producción escribe esto hace pasa pena Joan en su primera vaina no hay manera de que no no, pero no puede decir pero producción no puso eso tú no te podías hacer loco no, por la mitad la amistad decir de verdad no joda chicos por la mitad bueno, sí y tal para poner a la gente un que sea busco una vaina mi primer programa que tú digas ay, yo así ya estaba pensando enséñamelo lo que lo quiero ver coño suena bien interesante está preguntando y él que hay de cierto un video hacha mierda que salió mira papi vamos a entrar en un mood bonito vámonos para el J bonito que todos sabemos que tú eres un carajo govedor y tal pero también eres un carajo sentimental buena nota eres un tipo que todos los que te rodeamos te adoramos porque yo tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años y coño eres un tipo buena nota siempre ha sido el mismo claro yo no vivo contigo porque siempre la mamá vive con él y verás pero pareciera siempre ha sido el mismo marico el mismo cabrón buena gente amable humilde eres 24-7 así weón y de pana no 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 sabemos que no en algún momento no pero yo te quiero hacer una pregunta y esta si es más seria si nosotros nos vamos correcto estamos en órbita y yo te daré la oportunidad de hacer una última llamada métete conmigo en esta todo lo que conocemos se desapareció todas las personas que amamos no van a estar y yo te doy la oportunidad de hacerle una última llamada a alguien que no vas a no vas a haber más a quien llamarías y que le dirías pero si todo el mundo se murió como carajo no hay manera vale ok vuelvo y repito antes de que se queme ya se dañó la vaina antes que esa persona que tú amas se queme viva todo súper bonito mientras tú bebes roja en la maldita nave y esa persona se quema porque tú no la montaste cuando cabía cuando cabía la venta es una sola pero lo puso en speaker si la puso en speaker si tiene si tiene una última oportunidad de decirle algo papi es la última vez que les puede decir algo si a mi mamá que le diría papi pues le diría que disculpa por no montarte en la nave sé que te dejé quemándote este pero soy tu hijo eso me tienes que perdonar y este y ahí pues ella me va a decir te perdono y yo gracias mira recojo todo lo que dije los sentimientos y aquí le estás escribiendo la muerte de la mamá mientras se ríe se va quemando la señora y yo le digo como está muy caliente graba un video y mándalo antes de pa ver y que le dirías a tu señora le diría ahorita tienes una relación sí sí dame el chocolate dame el chocolate dame el chocolate perdiendo mi tiempo aquí mira perdiendo mi tiempo aquí yo tengo dos horas perdiendo mi tiempo el otro invitado perdiendo mi tiempo aquí producción podrían decirle los invitados que vengan solteros solteros por favor mira papi esa etapa aquí sabrosa si tranquilo la necesitabas yo creo que tuve mucho tiempo este soltero por ahí vacilando y ya era como que ahora yo te vi tranquilizarme si tú me viste tú me viste mucha gente me vio mucha gente me vio y te la tripeas tú quieres que estás tranquilito en estabilidad te suma también para la carrera sí yo creo que estoy más tranquilo enfocadito también yo creo que uno se enfoca un poco más este y está en vez de estar pensando en barbaridades pues uno está más más enfocado en la carrera y tú sabes no son bueno la barbaridad se empieza pero nada que con un chaquetazo se pase exacto ya un chaquetazo y se fue se fueron todos los pensamientos y ya volvimos al trabajo ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? eso hay que decirlo papi eso hay que decirlo porque los hombres aunque uno tenga pareja uno se jala un chaquetazo porque es que nadie y después la mujer se encojona ¿por qué tú estás hablándote pa? ¿por qué? ¿por qué? somos así somos como los monóxológicos claro cabrón no hay que discutirlo bueno no ser un tema serio pero es verdad nosotros los hombres yo creo que es que nadie nos hace el amor como nosotros mismos nosotros aunque uno haga el amor con su pareja uno yo he hecho el amor con mi pareja y dos horas después estoy en el baño pero qué necesidad no hay necesidad no ustedes no pero nosotros sí pregúntale a tu pareja a la de esta semana él perdió el número de teléfono pero el de la semana que viene seguro le pregunto uno es el hombre tema de discutir y me encanta con estos despidos sabrosos porque es que uno es el hombre hay que analicemos este tema para que las mujeres entiendan uno es el hombre cuño cuando tiene pareja igual uno se da su lo que vendría yo diciendo un coñazo en un golpe ¿cómo le dicen ustedes? ¿cómo le dices tú a la paja? una paja una puñeta una puñeta un chaqueteo le dicen los mexicanos yo me voy lo que no entienden ustedes muere que nosotros los hombres cuando estamos casados es humillante hacernos la paja porque hay que hacérsela en el baño con la porno en volumen uno usted ve usted ve usted le da ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ay no te te quiero por el culo yo lo más duro uno tu mujer se da cuenta porque cuando uno está cagando uno pone la vaina y se escucha cuando tú estás cagando o dejaste el blog comprendido y se conectó en la sala en la sala con la amiga y tú esto no se escucha eso pasa eso pasa y es humillante pero mujeres déjenos déjenos porque uno se da dos coñados y después uno queda el arrepentimiento pospaja existe o no compadre porque es como que uno te emociona pero en ese momento que uno suelta hay como cinco segundos de ¿por qué yo hice esto? ¿por qué? soy un asqueroso y más si eres de eso si le diste al costado y te acabaste la barriga y te volviste es como tú los ves y esos son tus hijos me pudo ser un hijo tuyo tú lo acabas de matar vale y él te ve y tú lo ves y ¿por qué soy así? ¿por qué soy así? no debía haber hecho esto papi disco disco recordamos el disco activo con toda la gente ¿dónde puede ir? la última promesa todas las plataformas digitales vayan a escucharlo vayan a streamearlo vayan a hacer lo que quieran favorita la botella piratealo si quieres no importa después que lo tengas favorita la botella la mía de el feature con sex y la otra que se está metiendo colorín colorado señores damos fuerte aplauso a esta nave con Jake Kidd fuerte aplauso al estreno de Johanna Vargas bienvenida Johanna oficialmente a la nave fue tu primer y último programa muchas gracias no me tiran la vega en el próximo los queremos suscríbanse los queremos full no me tiran la vega la vega la vega la vega La, la, la.